Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estaré con una batalla de Pokémon Shoudown que hice hace tiempo con un equipo que, bueno, no me dio muy buen resultado. Es que ninguno de los equipos que hice por febrero me dio demasiado buen resultado. O sea, fue más o menos cuando estaba volviendo al competitivo, pero bueno, tuve algunos combates que estuvieron chulos. En fin, vamos a ver este combate. Mi Ferrozorn, Azumeril, Megalopuni, Latios, Tornado Usté y Rotom Heat, Contra, Gardevoid, Dairenitar, Excadrill, Kyurem Black, Rotom Wash y Talonflame. Bueno, mi rival saca a Rotom Wash y hoy Rotom Heat. Saca a Milatios, me mete Fuego Fatuo, cosa que me toca muchísimo a las narices. Ahora me saca a su Tairenitar, meto una Cometa Draco que le hace un daño decente a su Tairenitar. Sin embargo, está claro que Milatios no va a durar mucho. Bueno, pude retirarlo, por suerte no tenía persecución. En fin, estoy aquí con mi Ferrozorn. Le meto a las Trenadoras a ese Gardevoid. Y que sea, Ferrozorn countea muy bien a Gardevoid. Pero ahora me saca su Talonflame. Metí Protección. Pero no puedo quedarme, evidentemente. Voy a bajar un poquito la velocidad. Vale, me mete Mofa a Rotom Heat. Pero bueno. Aquí me parece que fue meter un volteo-cambio. Sí, metí el volteo-cambio y ese escadril... Es que debí de haberlo predicho, joder. Aunque no podía hacer gran cosa. Bueno, si hubiera utilizado ese foco, lo hubiera reventado. Aquí saco a este Rotom Wash. Hice... Bueno, cometí un gravísimo error al dejar aquí a Rotom, porque me pudo haber metido un terremoto con rompermoldes. Le metí ese foco a ese Rotom Wash, el que no le dice nada. Y ahora ese Rotom Wash falla una hidrobomba contra Milatios. Perfecto. A excepción de Gardevoid, ningún Pokémon de su equipo querría tomar una Cometa Draco. Usé... Despejar para eliminar las trampas rocas. Ahora saca Sulta Irenitar. Sin embargo, hice una buena predicción y utilice Surf. Esto no gasta mi ataque especial. Ahora Milatios cae, pero bueno, hizo un trabajo decente. Ahora tengo mi Tornado Styrian. Listo para el combate. Me saca su Rotom Wash. Meto ida y vuelta. Es un gran Hit and Runner. Ahora saca mi Ferro Thorn. Creo que Kiko metió un grave error, la verdad. Porque ahora lo quema. Pero yo le meto las Drenadoras. Ahora hace Divide Dolor, cosa que me fastidia muchísimo. Yo meto las Trampas Rocas para su equipo. Y bueno, su Rotom está saliendo mejor del combate. Ahora saca su Talon Flame, que recibe un montón de daño. Retiro a Ferro Thorn para sacar mi Tornado Styrian. Se determina la Tormenta de Elena. Me hace Pájarosado, que me quita un montón de daño. Pero Talon Flame también sale bastante mal parado. Y ahora con Vendaval elimino a su Talon Flame del combate. Saca su Rotom. Y aquí puedo meter ida y vuelta para herirlo un poco. Hacer Hit and Run. Y de paso que se cure el Contra Generación. Saco mi Ferro Thorn. Le lanza volteo cambio, pero Ferro Thorn apenas lo ha sentido. Ahora saca su Gardevoir. A este punto una Onda Certera me puede eliminar. Puso Fustiduto, cosa que me sorprende. Y evito las Drenadoras. Este Ferro Thorn me parece que no llevaba Giro Bola. Ahora es cuando me mete la Onda Certera. Y aquí pues me puso un aprieto, la verdad. Uso ida y vuelta para hacer Vendaval run otra vez. Y recuperar unos peces a mi Rotom Hit. Que ahora sí hice el bozarrón sin ningún problema. A ese tipo Fuego. Mete un Fustiduto. Uso volteo cambio. Y pude romperle el Fustiduto. Ahora tengo aquí a mi Megalopuni que puede hacer un destrozo en su equipo. Fake Out. Ahora sale Tyranitar. Sin embargo, Tyranitar aquí lo tiene crudo. Sale Rotom Wash. Metí Puño Hielo. No me he querido ser con patatas alto-alta. Creo que me tuvo que haber sacado a Rotom Wash de primera. Aquí metí imagen. Sí, se lo puso por si a caso me quemaba, ¿no? Algo. Ahora sale Excadrill. Lol, me acabo de dar cuenta ahora de que ese Excadrill no tenía rompemoldes. Por eso, sin miedo, utilicé su foco antes con Rotom Heat. Sí, claro. No salió aquí el mensaje este de que rompe el molde. Por eso... Ah, pero es que estoy acostumbrado a ver Excadrill con rompemoldes más que con Impulso Arena. Lo digo en serio. Claro, por eso no tenía miedo con Rotom Heat o que me podría haber caído una avalancha. Y por eso retiré a lo puni ese turno. Por el Impulso Arena. En fin, saco a mi Rotom Heat. Me hace cabeza de hierro. Cosa que no me hace nada, evidentemente. Es doble resistencia. Me hace otra cabeza de hierro. Qué raro que utiliza esa avalancha. A lo mejor no la tenía o a lo mejor predijo. Bueno, le metí ese foco. Revienta el nuevo helio. Cae Excadrill. Bueno, es que... Ha reventado completamente. Bueno, no me saqué a su Q-Brain Black. Que era Scarfer. Me hace Rayo Fusión. Seguramente esperando un cambio a Fumeri. Le meto su foco, pero ya con el ataque dañado. Con el ataque especial disminuido a la mitad. Con su foco es que no hace nada. Y ahora me hace otro Rayo Fusión porque no puedo hacer otra cosa. Por el Scarf. Hago Bolt Switch. Y con esto... Saco a mi... Megalopuni. Ahora me saca Tairnitar. Muere por las trampas rocas. Y ahora saca... La sorpresa. Saca su Q-Brain Black. Me hace Rayo Fusión. Y me quita un montón de PS. Pero ahora imagen elimina ese Q-Brain. Bueno, estuvo bien el combate. 30 turnos. Y la verdad... Es que estuvo interesante. Bueno, buen combate. Caos Mouse 12. Ha sido un placer el combate de contigo. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Y hasta la próxima.